Este martes fue presentado en la Asamblea Nacional la iniciativa de decreto de aprobación del Acuerdo de Cosecha Temprana del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de Nicaragua y el Gobierno de la República Popular China, misma que fue remitida a la Comisión de Asuntos Exteriores para que en conjunto con la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto realicen el proceso de consulta y dictamen. El acuerdo pretende fortalecer las relaciones comerciales y de cooperación entre las partes mediante la progresiva reducción y eliminación de las barreras comerciales que permitan dinamizar el comercio en forma compatible con sus respectivas políticas económicas y propiciar el crecimiento económico de los sectores productivos. Dicho tratado permitirá que varios productos ingresen a ese territorio libre de arancel. También llegarán mercancías de China al país en condiciones preferenciales. Entre los productos libres de arancel están el café, azúcar, sector textil, entre otros. El acuerdo preserva los derechos y obligaciones de las partes bajo el acuerdo de la OMC. Cubre una lista de mercancías con arancel cero, incluyendo productos que eran destinados al mercado del Taipei chino y que formarán parte integral de un futuro Tratado de Libre Comercio, TLC. Las partes se esforzarán por formular las reglas de origen del Acuerdo de Cosecha Temprana y del Tratado de Libre Comercio mediante negociaciones dentro de los tres meses después que las partes concluyan las negociaciones del acuerdo. Las partes se adjuntarán como anexo 2 al acuerdo y se convertirán en un capítulo del Tratado de Libre Comercio después de su formulación. La Comisión del Acuerdo adoptará las decisiones por consenso sobre cualquier que pudiese afectar el funcionamiento del acuerdo. Cada parte designará un punto de contacto y sus miembros en el grupo de trabajo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y reglas de origen para el intercambio de información.